Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, 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 que Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamacita, te fuiste de nivel, Tura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímelo, dímelo, cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de dieta, Tura, 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 Tú eres la máquina, la máquina del baile, si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo caile, este perfume se siente en el aire, algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires. Esta poderosa, media escandalosa, habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa, si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas, Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, Tatura, Tura, 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 que Tatura, manda arriba porque tú te ves bien, Tatura, mamacita, te fuiste de nivel, Tura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímelo, dímelo, cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de dieta, Tura, 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 Tura. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam, si me dejen esa curva le doy pam, pam, cuál es tu receta, no sé, está pa' comerte bien. Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam, mi mente maquineando en un plan, pam, pam, si me dejen esa curva le doy pam, pam, belleza retumba, la otra pa' la tumba, uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle, saludo a todas las nenas que paralizan la calle, como tú te llamas de donde tú eres, dame el número pa' estar contigo en detalle, tienes el toque, 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 pareces una estrella formando el alboroto, tienes el toque, 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 se cae en el internet cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dímelo baby girl, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, mano arriba porque tú te ves bien, está dura, mamacita te fuiste de nivel, dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo con la queja, yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura. Tú tienes el site, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el site, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el site, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el site, otra como tú, mami, no hay Pégate, dale, boom, bye, 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 bye Retumbando las bocinas de seguro Tiro de Daddy Taki y el disco duro Ulf y Rome, que pa' esta liga no se somen Tú da, tú da, tú da, tú da Blase